En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2016, se realizó un foro organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en coordinación con la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en Sinaloa, que preside Rosy Lizárraga. La protección de los datos personales es un derecho humano que se encuentra inserto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que también ha sido materia de referencia de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Debemos reconocer que es un tema que a simple lectura puede resultar no muy interesante para el ciudadano común, pero revista vital importancia por su seguridad y privacidad. Por esa razón, resulta imperativo sensibilizar a los ciudadanos en el tema de protección de datos personales, realizando esa vinculación del derecho con el contexto económico y social en que se desenvuelve. Debemos pensar estratégicamente, de manera proactiva y trabajar para garantizar la debida protección de datos personales y el poder de las entidades públicas. Para alcanzar este objetivo, es necesario convocar a una amplia participación de instituciones, sujetos obligados, organizaciones civiles, a la sociedad en general, con el objeto de crear mecanismos pendientes al resguardo de la privacidad frente a cualquier injerencia no justificada. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conduce, recientemente informó que durante el primer semestre del 2015, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad se incrementaron en un 40%. Con respecto al mismo periodo del 2014, al pasar de 20.168 a 28.258.